La fábrica de cuadernos Célula Forestal les presenta los cuadernos escolares, grapados, publicitarios o personalizados. Estos cuadernos sirven para las empresas que quieren hacer responsabilidad social, así como los gobiernos regionales, municipalidades y ONGs, o como las mineras energéticas y petroleras que hacen donaciones sobre las comunidades donde se asientan en su zona de influencia. Célula Forestal te asesora con el diseño de la portada de tu cuaderno. Solo tienes que enviarnos las fotos y te lo hacemos de manera gratuita la presentación. Para pedido de tu cuaderno publicitario de Célula Forestal, escríbenos un correo a celulaforestal.com, búscanos en Facebook como Cuaderno Personalizado de Célula Forestal, o escríbenos a los WhatsApp que aparecen aquí abajo. Te atenderemos inmediatamente.